Gracias. Música Música Deme el dinero ¡El dinero! ¡Vamos! ¿Esto es todo lo que tiene? Sí Coja lo que quiera Pero déjeme en paz No levante la cabeza No la levante, ¿entendido? ¿Me oye? Muy bien ¡No se mueva! Veamos, la seguridad en la calle es cuestión de sentido común Debe preguntarse... Diablos, ¿qué debe preguntarse? Debe preguntarse, considero seguro ir a pie por mi vecindario de día o de noche Por este vecindario no me fiaría ni yendo en un tanque ¿A qué idiota se le ha ocurrido esa memez de preguntas? A los miembros más destacados del cuadro de seguridad del alcalde Sí, unos ilusos que creen poder solucionar los problemas de la gente mientras se toman unos capuchinos Soy hombre muerto, esos tíos me van a comer vivo No parecen especialmente amenazadores La gente mayor me pone nervioso Los ancianos son como todo el mundo Solo que con unos años más En las últimas cinco semanas han robado a seis vecinos Nadie ha identificado al tipo No tenemos pistas y me mandan hasta aquí para que los tranquilice Van a despedazarme Oye, tal vez debería llevar la porra Ray Está bien, no he dicho nada Diffenbaker Por favor, no seas egoísta Dedicar una hora al día a visitar a los ancianos Resultará una experiencia tan gratificante para mí como para ellos Vamos, ¿cuánto hace que no te pido que hagas una buena acción? No, 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 no Eso fue distinto Eran huérfanos y no sabía que iban a hacer tofes Y tampoco quedaste tan pringoso Camizo Camizo Ojo por ojo Paso seis ¿Qué medidas debo tomar para no convertirme en víctima? A ver, disculpen Buenas cerraduras Buenas cerraduras Sí, es correcto Compren una buena cerradura de seguridad Y asegúrense de tenerla siempre echada Yo ya tengo una Pero de poco me sirve con la madera podrida Sí, y las ventanas Piensen que las ventanas deben estar protegidas con mecanismos apropiados Y coloquen barrotes en los pisos más bajos Sí, díganle eso a mi casero Y de paso, díganle que cambie el calentador de agua Sí, señor Comprendo sus problemas de fontanería, pero no estoy aquí para eso Entonces, ¿para qué está aquí? Seguro que usted no hizo nada cuando atacaron a mi madre Quiero saber qué es lo que piensan hacer Vení Es una pregunta sincera Eso ya lo sé, Fraser Pero verás, en la división me han dicho que hable solamente de cerraduras y barrotes Quizá estas personas no consideren que esa sea una solución realista Cierto, no lo es ¿Quieres bajar la voz? Sí Estando en la calle, el mejor método de protección personal es... ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Una actitud positiva Simplemente sugiero, Ray, que no debemos permitir que el miedo nos domine Oh, y el desplazarse en grupo es una buena medida y además puede proporcionar una agradable compañía Sí Fraser, esta gente no va a jugar a la petanca Tratan de sobrevivir en un infierno urbano Bueno, pueden tratar de sobrevivir en él solos O pueden aceptar el desafío Eso depende de ellos ¿Para usted es fácil decirlo? Pues sí, quizá lo sea No llevo en este vecindario tanto como ustedes Donde yo nací Los desafíos son muy distintos No existen traficantes ni macarras y apenas hay ladrones Solo está el entorno Y sobrevivir en él es el desafío de los Inuit Allí una madre da a luz en alguna parte de un glaciar A cientos de kilómetros de la civilización Y ella sabe que hay muy pocas posibilidades de que su hijo sobreviva hasta la primavera Enfermedades, falta de comida, los elementos Y aunque logre sobrevivir y esa crianza llegue a desarrollarse Ella sabe muy bien que basta con que su hijo pierda pie en la lisa superficie de un glaciar Para que todo termine Si hay tantas posibilidades de que su hijo no llegue a adulto Entonces, ¿para qué intentarlo? Yo conozco a esa mujer La ayudé en el parto Estaba débil y desnutrida Pero al día siguiente se levantó Cobijó a su hijo entre sus brazos Se puso en camino a través de la nieve Y creo Creo que aquel Fue el acto más valeroso Que he visto jamás Eso es lo malo que tienes, Fraser Pareces Teresa de Calcuta En cuanto te dejo hablar Empiezas a contarle a la gente alguna simple, estúpida y bondadosa historia Sobre los Inuit Para que acaben concienciándose sobre los males del mundo Vaya, lo siento, Ray Pero que se reúna un grupo de personas para formar una vigilancia de barrio No creo que pueda constituir una forma de anarquía política Al menos antes tenían el buen juicio de estar asustados Ahora saldrán a la calle y se cargarán al primero que les parezca sospechoso Ray, eso es absurdo La responsabilidad es tuya Y como uno de esos ancianos jugando a Clint Eastwood se cargue a alguien No lo olvides, voy a hacer pedacitos tu sombrero No lo olvidaré Ah, ¿por qué le tienes tanta manía a mi sombrero? Os hará falta esto Es de la última vez que alguien trató de organizar algo parecido Le pegaron un tiro antes de que pudiera estrenarlos Espero que te sirvan Gracias, señora Fisher Y señor Porter, gracias, muy amable De nada Señor Rubens, aquí tiene ¿Puedo quedármelo? Eh, no señor, me temo que no ¿No me da una placa? Pues no nos las han suministrado Y un sombrero es muy bonito ¿Se refiere...? Sí, sí, a su sombrero Oh, bueno, yo... Me encanta Fue en el año 42 Y recuerdo que Benny Goodman estaba actuando en el Orfeus Aunque te cueste creerlo Yo en aquel tiempo era una mujer de las que quitaba el hipo ¿Quieres que te dé un toce? Si ven que alguien les molesta, cogen esto Se lo ponen en los labios y soplan lo más fuerte que puedan Elaine ¿Son capaces de hacerlo? Bien ¿Están listas? A las tres Una Dos Buenos días, señor Colling Esperaba que se uniera a nosotros Yo vengo aquí todos los días ¿Qué hay de nuevo? La vigilancia del barrio, ¿no quiere ayudarnos? Estoy ocupado Oh, bien, sí señor, ya veo que lo está Es un hombre muy reservado Vamos No, este puesto es el mío Dieciséis y Morgan está marcado aquí, en el mapa ¿Y tú vigilas mi edificio? ¿Tú que siempre haces trampas en la canasta? Yo nunca hago trampas, viejo loco En cambio tú siempre te quedas dormido Oh, ya veo que ahora el barrio está en buenas manos Solo desfalta un poco de entreno, Ray, tan solo eso Sí, claro Tenemos una reunión el jueves por la noche Espero verlo He repasado las declaraciones He hablado con los vecinos y con todos los tenderos de la calle Nadie ha visto a ese tío y nadie puede describirle Es como si no existiera Bueno, no es que no exista Es que sabe pasar desapercibido Sigue a la gente por el barrio Les golpea y les roba Y no hay nadie que se fije en él Pero al menos sabemos que él sí está en situación de fijarse en ellos Ha de conocer los movimientos de sus víctimas Para saber cuándo robar a uno y cuándo a otro Está bien Así que él se fija en ellos Y ellos no se fijan en él ¿Es eso? Tú lo has dicho ¡Edith! Voy para allá ¡Edith! 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 Oiga, oiga ¿Alguien puede oírme? Oiga, chica Oiga, oiga, ¿Quién está ahí? Conteste ¿Alguien está gritando en el pasadito? ¡Llámen a la policía! Muy bien, señor Porter, vamos para allá ¿Ves esta cara? Mírala bien Si vuelves por aquí, será la última cara que veas en tu vida Señora Chaffee Aquí, aquí Señora Chaffee, ¿está bien? Sí, un hombre me estaba siguiendo ¿Quién? No lo sé, y de pronto eran dos Ray Veamos, ¿el atacante era bajo o era alto? No, no sé Cuando me atreví a mirar, los dos se echaron a correr Está bien, ¿podría decirse que lo que vio fueron dos grandes manchas? Sí, podría decirse eso Muchas gracias, señora Chaffee, nos ha sido de gran ayuda No me extraña que le robe ¿Pero por qué a ella? A plena luz del día y llevando un chaleco rojo y un transmisor Era como meterse en la boca del lobo Quizá por eso cambió de víctima ¿Y dónde está la víctima? ¿Por qué escapó? Bueno, por la misma razón por la que muchos no denuncian un delito Porque tienen miedo o no quieren líos Tal vez ¿Tienes el arma? Solo sé que era algo grande y pesado Ve que mañana tendrás mi informe Anda, vamos ¿A qué esperas? Genial, tenemos testigos, tenemos pruebas y seguimos igual ¿Qué es eso? Mira esa marca junto a la aguja Parece una muleta O algo que usaba como tal ¿Dice un tóker? Señora Gladys Hola, ¿cómo está? Hola, Diff Escucha, no sabía que las cosas llegarían a este extremo Pero es muy simpática Y seguro que va a hincharte de galletas Te lo prometo, ya verás Vamos, Corky Diff Oh, pobre Se siente muy violento No me extraña Parece que arrastre el tacón derecho Han debido herirle en el ataque Si el hombre al que atacó era mayor que él Entonces creo que... Espera Es por ahí No saltó la valla Bueno, quizá tenía el tobillo... Un hombre joven incluso teniendo mal el tobillo podría saltarla Muy bien O sea que rodeó la valla Después llegó a la acera y... Desaparecen las huellas Y desaparecen las huellas Genial, otro punto muerto Ha desaparecido Sus huellas siguen aquí Pero las de la muleta no A lo mejor la tiró Allí Oh, no, Fraser Otro contenedor No Yo no pienso meterme ahí Fraser No sueñes con que voy a meterme ahí dentro contigo Escucha Ni se te ocurra insinuando ¿Sabes cuántos trajes he destrozado Retozando entre los desperdicios? Toma, revisa estos tubos No pierdas el tiempo Todo lo que hay ahí podría usarse como arma Tiene que ser algo que pueda ocultarse bajo un abrigo Esto no Esto tampoco Ajá, ya lo tengo Eso no es sangre, Ray Claro que sí, es rojo y pegajoso Es ketchup ¿Quién se mete en un contenedor a comer ketchup? Probablemente alguien A quien le gusten las patatas Ven aquí, rata de alcantarilla Ven aquí, chaval ¿A dónde crees que vas? Dame el bate No Vamos, tienes que ser buen chico Y darle el bate al policía No, lo he encontrado yo Búscate otro Dámelo No Ray, Ray Los niños son como nosotros Solo que más bajitos Has de razonar con ellos Verás, hijo Ese bate resulta muy importante Para nuestra investigación criminal Y te agradeceríamos que colaboraras Quiero cien pavos Entiendo Ray Está bien, chaval ¿Sabes deletrear correccional? Probémoslo juntos C O R Ya, acuerda Toma Lárgate Abusón He razonado con él Ray, Ray, Ray Está bien, lo siento Pero lo he conseguido Y está claro que esto no es ketchup Todas las víctimas dicen que usaba un cuchillo Porque iba a cambiarlo por un bate ¿Eso qué importa? Es una evidencia, ¿verdad? Sabiendo el grupo sanguíneo Y si hay huellas, tendremos al ladrón Me he equivocado No, no No te has equivocado, Fraser Vamos Tenemos el delito Y tenemos el arma Hemos seguido una pista equivocada El hombre del bate no es el ladrón Vamos, Fraser No me hagas esto Oye, al menos espérame, ¿no? Esperó aquí La nieve se fundió y se volvió a helar bajo sus pies Una hora, tal vez más Tú vives para amargarme, ¿verdad? Cuando tengo una prueba lo bastante contundente Como para meter a un delincuente en la cárcel Yo no he dicho que el hombre del bate no sea culpable Solo que no ha cometido los delitos que tú crees Ah, entiendo El del bate no es el ladrón Entonces, ¿puedo saber qué delitos ha cometido? Mira la diferencia entre las huellas Sabemos por las víctimas que solo ataca a los dedos Pero este hombre, el hombre al que atacó, camina a largas zancadas Mientras que este, el hombre del bate, camina cojeando Ni siquiera pudo saltar aquella pequeña valla Es viejo ¿Por qué un hombre viejo trataría de robar a alguien más joven y fuerte que él? Quizá porque se sintió amenazado Quizá Y quizá esta era su solución ¿Un vigilante? Le mando solucionar una simple serie de robos y usted me trae a un vigilante Y para colmo a un anciano Teniente, asumo toda la responsabilidad Sí, estoy seguro Lástima que en esta comisaría sea usted el único en responsabilizarse de sus actos Señor, fui yo quien les animó a que no se dejaran intimidar Pero nunca debí comparar mis experiencias con las de ellos Ni ofrecer soluciones a un problema que en sus mentes era mucho más grave de lo que yo podía imaginar Puede que así sea, Fraser Pero antes de que se ponga el finicio Nada de esto habría ocurrido Si el inspector Becky hubiera pillado al ladrón antes que ese viejecito Tiene razón, Ray Hombre, gracias No, no, no Acerca del viejecito Esperó al ladrón en el parque Lo que significa que lo conoce y conoce sus movimientos Y si pillamos al viejo, pillaremos al ladrón Gracias, muy amable, teniente Como siempre, sus palabras me han ayudado mucho No sabe cuánto me alegro Y quisiera añadir que me he tomado la libertad de reprenderme a mí mismo oficialmente Bien, bien Póngalo en el archivo con los demás Largo de mi despacho Sí, señor Creía que el ladrón sería alguien en quien nadie se fijaría Lo es Pero si alguien lo conoce, ha de ser una persona paciente y que disponga de mucho tiempo Estupendo, menuda pista Tiene que situarse en algún sitio con vista a ambos lados del túnel Aquí Fraser, ningún anciano se situaría allí con este frío, a menos que quiera morir congelado Vengo aquí todos los días Cógela ... Está между la ansiedad y chup vendo ... ... Esta es su rutina, Ryan. Nadie sospecha de un hombre que se atiene a su rutina. No puedes detenerle por jugar a la jale. Tenía un golpe en la frente, debí adivinarlo. No eres adivino, Fraser, solo eres un canadiense. Vamos, con suerte se descolgará con una confesión espontánea. ¡Mi fruta! ¡Se ha llevado mi fruta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, señor Collin. Le importa que es un parque público. ¿Sabía que este parque fue creado después del gran incendio? El alcalde que lo inauguró, Joseph Medill, lo dedicó a los ciudadanos de Chicago para que lo disfrutaran libremente. Sin embargo, ahora, la gente no se siente tan libre. La mayoría parece tener miedo a venir aquí. Yo no tengo miedo. No. Necesito su consejo. Encontré esto en un contenedor. Es un buen paten. No es la clase de objeto que uno tiraría a la basura, ¿no le parece? ¿Puede apartarlo? Sí, claro. Lo siento. No entiendo por qué el dueño lo ha tirado. Es obvio que ha sido bien cuidado. Y lubrificado regularmente. El aceite, como verá, ha penetrado en la fibra. De hecho, se ha filtrado... ...hasta el interior de la madera. Recuerda a los nudos de un árbol, ¿verdad? Yo creo que este bate era un recuerdo. Y creo que perteneció a alguien que jugaba al béisbol, que amaba ese deporte. ¿Usted qué opina? Yo no, Dino. El bate no será suyo. No. El otro día me fijé en una foto cuando estuve en el centro. Era de un hombre con un equipo de niños, sonriendo. Y sujetaba un bate... ...muy parecido a este. Este era un bonito parque. Hace 40 años venía toda la gente del barrio. Los domingos traían el almuerzo y se sentaban bajo los árboles. Ahí delante había una fuente. Los niños se descalzaban y se metían dentro. Salpicaban a todo el mundo y hacían mucho ruido. Pero había vida. Y mírelo ahora. Cuando llegaron los ladrones y los yonkis, la gente no les hizo frente. Se escondieron dentro de sus casas, detrás de sus puertas. Hasta que al final, cuando un buen día trataron de salir, ya no pudieron. Verá, esto no es mucho. Pero es mi hogar. ¿A quién tengo que cedérselo? ¿A ellos? ¿A usted? No. No se lo cederé a nadie. Señor Collin. Con este bate han golpeado a un hombre. Puede que se lo mereciera o puede que no. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que la ley no nos permite andar por ahí golpeándonos unos a otros combates. Al que vuelva a intentarlo, lo estaré vigilando. O sea que has decidido asustarle destruyendo la única evidencia que tenemos contra él. Puede que vuelva a intentarlo, pero valía la pena arriesgarse. ¿Sabes, Fraser? Ya me siento hora de que sepas que estas cosas son las que hacen que te quieran al otro lado de la frontera. Me he acercado al mostrador. He cogido el periódico. Le he dado un dólar y ella me ha dado el cambio. Como hemos hecho miles de veces. Pero esta vez, cuando ha visto el chaleco rojo, me ha llamado señor. No Rudy, sino señor Porter. ¿Y qué? ¿Y qué? Le he sonreído. Y ella me ha sonreído a mí. Y el sábado por la noche vamos al bingo. ¿Qué? ¿Qué te parece? Eh, eh, hee, hu, hu. ¡Uuuh! Aquí la unidad 17. Tenemos un problema en Parview Towers, tercer piso. Tercer piso de Herb Colley. ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Señor Colley, policía! ¡Ada la porta! ¡Ada! Todo en las unidades. Se dirige al oeste por el patio. Gracias, muy amable, señora Clark. ¡Le tengo! ¡Va hacia el sur! ¡Por detrás del edificio! ¡Respiro! ¡Cuidado con los bidones! ¡Muchas gracias, señor Rubens! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Búscales, contra de buscarlo! ¡Búscales, contra de buscarlo! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ahoh no! Lo siento. A la izquierda. A la derecha. De frente. ¿Reconoce alguno de estos hombres, señor Collin? ¿Señor Collin? No. ¿No? Ese tío estuvo jugando al béisbol con su cabeza. No me diga que no le vio la cara. Vecchio. Tal vez quiera echarle otra ojeada. He visto suficiente. Está bien, soltadle. ¡Soltarle, teniente! No puedes soltar a ese tipo. Esto no acabará aquí. Sabe dónde vive y sabe que ha visto su cara. Seguro que acaba. ¿Cuando alguien muera? Es posible. Usted tuvo la fuerza de blandir ese bate y ahora debe tener la fuerza de dejarlo. ¡Gracias! ¿Qué? Nada. No puedo evitar sentir... Ese es tu problema. ¿Cuál? Los sentimientos tienes que dejarlos a un lado. Es sólo un caso, un informe con un número de expediente y basta. Supongo que es lo prudente. Eso es una H. ¿Qué? Infractor. ¿Qué? Tú querías pulsar una N y has pulsado una H. ¿Lo has oído? Sí. Verás, Ray, la cuestión... Fraser ha tenido su oportunidad, ¿me oyes? No podemos hacer más por él, ¿de acuerdo? Tienes razón. Claro que la tengo. Eso es una Z. ¿Qué es una Z? Una Z. Querías teclear una S. Bueno, ya está bien. Trato de escribir a máquina y tú me estás volviendo loco, cállate. Perdona. Mira, ¿no sabes lo que pretende hacer? Quizá ha aprendido la lección. Ray, está decidido y desesperado. Y no quiere nuestra ayuda. Eso es cierto. Ni se te ocurra abrir la boca. Solo iba a felicitarte por tu espaciado. Ah, sí. Es verdad. Está bien, vamos. Mira, quizá no podamos ayudar a tu amigo, pero podemos controlar al ladrón. Tenga su tarjeta de identidad. Es cierto, no tiene antecedentes. Verá, normalmente tardamos tres días en entregar el arma. Pero usted parece un hombre razonable. Así que en su caso haré un exceso. Bueno. Espero que ahora no dispare al primero que encuentre. Ha comprado una buena pistola, señor. Si tiene cualquier problema, solo tiene que llamarme. Gracias. Sí. Deme el teléfono de la central de autobuses. Ajá. Gracias. Sí. ¿Cuánto cuesta ir a Filadelfia? ¿Cuánto? Sí. No, no. No, no tengo tarjeta de crédito. No, olvídelo. No, no... Cobramos cheques. Hola, Irving. Naturalmente... Yo tengo que dejarlo. Sí, qué necesito. Sí, pero ¿a quién le importa? A mi hijo no. Habíamos quedado que una vez al mes me acompañaría a cobrar mi cheque. ¿Y crees que viene? No, me telefonea. Tiene que trabajar, no puede venir. No puedes ir a cobrar tú solo y yo le digo, claro. Lo llevo haciendo los últimos 70 años. Me voy. Sí, acabo de recordarlo. Tengo que ir a buscar un paquete a la tienda de azarelo y paso por delante de la caja. Si quieres, puedo cobrar el cheque por ti. Oye, yo puedo hacerlo, ¿sabes? Sí, ya lo sé, pero es una idiotez que los dos hagamos el mismo recorrido. Policía, señor Stegg, hábrenos. Bien, apártate y observa cómo hacemos aquí las cosas. Nada de patrullas, nada de preocuparse por los demás. Nos basta con una buena patada. ¿Sabes, Ray? Eres una constante fuente de inspiración para mí. Oh, vaya, pues gracias, Benny. Ojo con el tío. Es un yonki del correo comercial. ¿Seguro que no contestaba? Oye, le he estado llamando yo. ¿Y has probado en el centro? Aquí tampoco ha habido suerte. Ahí está. Ahí está. Señor Colling. Herb. ¿Dónde está Herb? Ha ido a cobrar mi cheque. ¿Por qué lleva su abrigo? Me ha pedido el mío prestado. No sé para qué lo quería. ¿Qué ocurre? ¡Gracias! 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 Acaba de irse. No les sigue hasta su casa, Ryan Kemp. Les espera aquí. Ya sabe dónde vive. Les deja correo comercial en la puerta, les ve cobrar los cheques y después ataja cruzando por el parque. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Maldito viejo estúpido. ¿Eh? Ray, la verja Lo sé No vas a dispararme Eres viejo, no ves bien Ni siquiera sabes manejar ese chiste Un disparo, conozco un atajo ¿Qué te ocurre, chico? ¿Tienes miedo? ¿Puedo quitarte el dinero? ¿O quitarte la vida? No sé qué hacer ¿Qué debo quitarte? Espera Toma, cógelo No necesito tu dinero Ray, arbolito ¿Dónde? En línea recta Diana Cógelo Cógelo, tío, vamos Allí, allí Cógelo No te muevas ¿Qué hace aquí? ¡Suéltame la pistola! Tiene intención de matar a este hombre, ¿verdad? Buenas noches Fraser, ¿qué diablos haces? Bueno, he pensado en dejar que me dispare Lo único que tiene que hacer es dispararme Y después matarle a él Ah, bueno, parece un buen plan ¿Qué te sé de en medio? Le quiero a él Únicamente a él Sí, yo lo entiendo Lo entiendo Al fin y al cabo le atracó Le robó el dinero Es muy razonable Ese hombre Es peligroso ¿Y los chicos a los que atacó también lo eran? Eso no es lo mismo Sí lo es Oh Verán, no estoy demasiado seguro de entenderle Creía que era la gente como ellos La que le había arrebatado su barrio Yo creía que usted quería recuperarlo Pero, señor Colling De ahora en adelante Tendrá usted que decidir Quien merece caminar por sus calles Y sentarse en su parque Usted tendrá que decidir A quien hay que proteger Y a quien hay que castigar Y si alguien que no está de acuerdo con usted Se interpone en su camino También tendrá usted que decidir Si ese alguien Oh, ya lo veo Ahora lo comprendo Si usted le mata No podrá volver a caminar por sus calles Ni hacer daño a otras personas Ni podrá sentarse en su parque Nunca más Ya veo su lógica Es infalible Bien, en ese caso es todo suyo ¡Eh! ¡Oiga! ¡Alto! Podría haberle matado Sí, lo sé Buen plan, Benny Bueno, de hecho Solo lo he ido improvisando Sobre la marcha No me digas esas cosas, Fraser Sí, de verdad Canadiense tenías que ser Vamos, señor Colling Que condena te han impuesto Seis meses de servicio a la comunidad ¿Y a ti? Cinco meses, nada más Oye, solo soy un crío Juega ¿Por qué jugamos aquí? Estoy helado Porque me gusta ¿Sabes que hace tiempo allí había una fuente? ¿A quién le importa? Pues a mí Y a ti con el tiempo también te importará Juega Le he puesto su jersey Y una gorra de borla nueva Le gusta mucho, ¿sabe? Gracias, señora Gladys Bueno, ya nos veremos el sábado, Corquís Oye, será solo una hora Está bien, está bien Media hora De acuerdo Diez minutos Y después quemaremos la gorra de borla High winds north and the sky will carry you away You know you have to leave here You wish that you could stay There's four directions on this map But you're only going one way Deuce out That's the way I'm going To be laughed You想 You feel You know you are playing You know you're kind of a You know you're out The river So The river